Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 5 de marzo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan José de la Cruz. Su nombre significa Dios ha hecho gracia. Nació en Italia en el año 1654, en el seno de una noble y piadosa familia. Su nombre era Carlos Gaetano, el que cambió por el de Juan José de la Cruz, digno seguidor de San Francisco y de San Pedro de Alcántara, de vida austera, contemplativa y carismática, apóstol popular y consejero de santos. Desde pequeño mostró gran caridad hacia los pobres, inclinación hacia el sacerdocio y especial cariño hacia la Virgen María. A los 15 años ingresa a la orden franciscana en Nápoles. Fue el primero en Italia en ingresar en la reforma de observantes descalzos y su principal promotor. El franciscano había añadido a su nombre de religioso el apelativo de la cruz. Y la cruz no iba a faltarle especialmente en sus años al frente de aquella comunidad reformada. El Señor le otorgó los dones de bilocación, de profecía y de la lectura de los corazones. En su larga y fructífera vida desempeñó, entre otros, los cargos de maestro de novicio, guardián del convento, definidor de la orden, pero también fue objeto de toda clase de vejaciones que le hicieron sufrir mucho por y con Cristo. Fue un hombre de oración, penitencia, pobreza y austeridad. El 5 de marzo del año 1734 partió de este mundo al encuentro de Cristo. Fue canonizado en el año 1839 por Gregorio XVI. Queridos hermanos, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de amarle sobre todas las cosas y entregar todo lo que somos a Él como hizo San Juan José de la Cruz. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos